Música Así de que a varias parejas señales se le cansan el tercero de todos ustedes particularmente ante el sembrado de la noche, ante el sonido de sensación latina Esta noche somos aquí en Querétaro, en Oso, ante el Oso también Venga a Rima, venga a Ruebo, de los Vigas Para peñalos oídos, nos voy a de Santiago A la Mera Venga, mi voz, suave. La pube al suelo contigo. Eso es. Sigue. Gracias, Chucho. Chucho Víguez. Va. Venga, mi voz. 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 Venga. Venga, mi voz. 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 ¡Gracias! 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 Pues, Miquel, Miquel, Miquel. 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 Miquel, dami, doblablabla, que viste un proclamante. y y y y y y y y y Es el Pokémon Es el Pokémon ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Soy! ¿Cómo digan los amores? ¡Fuera! 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 ¡Aquí sonidos! ¡Los nuevos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muy bien! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ándale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! lo muevo hit your fingers se va y 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